Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriela y hoy vamos a aprender sobre la herramienta Animoto, que es una herramienta que permite hacer videos, pero tiene ciertas particularidades, como que la creación que se realiza en esta herramienta de Animoto es en base a plantillas. Así que vamos a aprender un poco más de esta herramienta y ver cómo lo pueden incorporar en situaciones de clase. Lo primero para ingresar a Animoto es que deben de crearse una cuenta, buscan animoto.com desde Google, como lo ven aquí ahora en pantalla, se crean una cuenta, yo me lo creé con el correo de la universidad, de UPC, pueden hacerlo también con una cuenta cualquiera, no hay ningún problema, pero Animoto tiene una versión educativa también, entonces lo hice por eso con la cuenta de UPC, pero si se lo crean con cualquier correo no hay ningún problema porque tiene una versión free, aquí en la parte de los precios pueden ver los paquetes que tiene, y aquí está la primera que es la versión free y que pueden crear videos ilimitados, lo único es que sale la marca de agua de Animoto, que ahora lo van a ver, y luego están las otras dos opciones más que son las premium, que para eso sí hay que pagar. Pero bueno, mientras con la free se puede utilizar muy... Funciona varias de sus opciones, algunas sí están bloqueadas porque es de los otros paquetes, pero se puede trabajar bien, entonces una vez que ingresen a Animoto van a tener un espacio como el que ven ahora, es bastante simple al acceder, no tiene muchas opciones, y Animoto, como les decía, es una herramienta que permite crear videos animados, pero en base a plantillas. Ahora van a ver que Animoto les presenta como una serie de diapositivas donde ustedes pueden modificar toda la información que hay. Entonces una vez que ingresan y empiezan a crear, entran aquí a esta opción que dice Create, y al ingresar van a ver primero los templates, todas las plantillas que te ofrece Animoto, lo divide, bueno, las recomendadas, y lo coloca también en los tipos de plantilla, si quieres algo acerca de algo, lista, motivacional, narrativa, tutorial, no sé, y otras opciones más. Y cuando ustedes abren esta plantilla, por ejemplo, vamos a entrar a una, a ver, vamos a poner de evento. Entonces tienen estas plantillas de acá cuando ingresan, por ejemplo, si utilizamos esta de acá, ingresamos, te dice más o menos para qué es la plantilla, no para qué es la plantilla, a dónde es que las puedes compartir, y para dónde puede ir a dónde puede ir dirigido. Si le dan acá en elegir plantilla, van a ver que se presenta como una, como diapositivas. Esto lo voy a cerrar. Y aquí está. Una vez que ingresan a Animoto y eligen la plantilla, el segundo paso es que, el tercer paso, porque primero es que elijan la plantilla, el segundo es que lo abran, como lo están viendo aquí, y una vez que tienen acá, todo lo van a ver como una especie de diapositivas, donde ustedes pueden modificar. todo lo que ven aquí se puede cambiar. El tipo de letra, la imagen detrás, las posiciones, absolutamente todo puede ser adaptado a lo que ustedes deseen. Y también incluye música. Esto incluye una música que lo pueden cambiar también. ¿Y qué es lo que tienen cuando van a iniciar? Primero, por ejemplo, cada vez que ingresan a una plantilla, pueden aquí cambiar, por ejemplo, la ubicación de las letras y la imagen. Aquí se ve toda la imagen llena. Aquí es con bordes, aquí la imagen es circular, y así. Entonces tienen, aquí está, por ejemplo, la imagen se coloca para un costado. Todo lo pueden cambiar. También pueden cambiar el color, la paleta de colores. Bueno, ahorita no se ve porque está, este es más que nada para el fondo, pero, por ejemplo, si colocamos esta con bordes, pueden cambiar el color, pueden adaptarlo al color que ustedes deseen. Pueden cambiar también al tipo de letra, cuando lo colocan aquí, pueden cambiar el tipo de letra, el color también. Ahí está, por ejemplo. Pueden hacer las modificaciones que ustedes deseen, pueden cambiar el tamaño. La imagen, como les decía, también lo pueden cambiar. En la parte derecha van a tener como que la librería de imágenes. En este caso, como es free, muestra muy pocas imágenes, como las que ven acá. Son muy pocas las imágenes que muestran, pero en el caso de ser en alguna imagen, lo único que hacen es arrastrar la imagen hacia el recuadro. Y ahí está. Y aparece la imagen como, entonces la imagen también la pueden mover, pueden cambiarlo, sin ningún problema, o también lo que pueden hacer es subir alguna imagen. Si quieren hacer un proyecto desde cero, abren la plantilla y lo único que hacen es cargar las imágenes para cambiarlo. Yo les voy a mostrar un proyecto que había hecho, como que probando las opciones, y por ejemplo, voy a entrar acá, voy a entrar a, para mostrarles el proyecto que había creado. Aquí está. Continuar editando. Entonces acá pueden, pueden, aquí está. Esta es una plantilla que yo elegí, las plantillas en realidad habían otras imágenes detrás. Y lo que hice yo, por ejemplo aquí, fue ya cinco tips para crear en Animoto. Descargué las imágenes de acuerdo a lo que quería yo proyectar. Las subí aquí, todas las imágenes las subí acá. Las adjuntas desde tu computador. Y lo único que hace es como el de sí es arrastrarlas. El color también lo cambié, pueden cambiar el color, y acá arriba hay más opciones en Design, donde les figura el tipo de temas que incluye el color, el tipo de letra, el estilo. Por ejemplo, yo elegí esta de acá, que dice Strong Contrast. La elegí acá. Igual pueden cambiar el color después. Aquí está el color que ya de por sí lo da y el tipo de letra. Acá hay otro tipo de estilos también de presentación. Acá también hay cómo se ve el estilo del video. cómo quieren que se muestre. También pueden elegirlo. Eso también hay filtros para las imágenes. Por ejemplo, acá, miren, el filtro de fondo va cambiando. Ahí está, estaba con este. Y luego, bueno, esta parte sí es para Premium, ¿no? En la marca de agua. Premium, entonces, acá establecen cómo quieren que se vean el tipo de letra y el tamaño y el color de fondo para que, igual luego lo pueden cambiar. Yo elegí, por ejemplo, este que tenía un amarillo de fondo, pero luego pueden cambiar el tipo de letra, perdón, el color de la letra, el de fondo también. Pueden darle más, cambiar de posición del título, agregarle un subtítulo si desean. Y luego tienen una opción aquí en ratio donde ustedes pueden elegir el tamaño del video, ¿no? Por ejemplo, este que de aquí, el Square, dice que es bueno para Facebook, o sea, se adapta bien para Facebook, para Instagram, para LinkedIn, en Anscape es para YouTube, Facebook y LinkedIn y el vertical es para Facebook Instagram Stories o IGTV. Entonces, acá ustedes pueden elegir el tamaño y ahorita lo tengo el primero en Square y lo van a ver de esta forma. Este también lo adapté. Por ejemplo, elegí la opción donde se ve la imagen para la izquierda y con la letra la puedo cambiar. Entonces, todas las plantillas que van a usar en Animoto se pueden adaptar, absolutamente todas. y una vez que está listo, lo pueden visualizar. Empieza a cargar, hay una música de fondo también y todo, pueden establecer también los segundos por cada diapositiva. Les decía que lo único malo es que aparece el marca de agua cuando usas el Free, pero igual hay partes de imágenes que se pueden adaptar para que no aparezca mucho, para que no sea muy notorio, dependiendo del color de la imagen que están usando. Listo. Entonces, así es como pueden crear un video. Estos videos, sí, el tiempo en cuenta Free son máximo de 30 segundos, entonces se pueden usar para videos cortos, pueden ser para video tutoriales o para cosas muy puntuales. en este caso de por ejemplo 5 tips para crear Animoto u otros videos de este tipo que sean cortos y que de repente no tengan mucha información, depende, ustedes también podrían colocarle más y puede ser una buena herramienta también para recomendar a los estudiantes si es que tienen que presentar algún trabajo o si quieren difundir alguna información, es una buena herramienta que ayuda a fomentar la creatividad en los estudiantes, como ven, el tema de todo se puede adaptar, pueden colocar imágenes, colores, todo lo hacen de acuerdo a lo que tú deseas proyectar, promueve también el aprendizaje visual, la comunicación, que hay una preparación previa para realizar esto y sobre todo la creación de material personalizado, es una herramienta que te permite personalizar, adaptar tu material de acuerdo a lo que tú quieres y además la ventaja, dos grandes ventajas es que es fácil de difundir en redes sociales porque digamos que el ratio se puede adaptar de acuerdo a qué red social lo quieras proyectar, si quieres stories, si quieres como mensaje, te ofrecen las redes sociales en qué se adapta mejor y después de eso también se puede descargar, entonces esa es la ventaja en export, uno lo puede exportar puede compartirlo, puedes compartirlo, puedes descargarlo y puedes compartirlo también por link, acá pones copy link y este enlace lo compartes con las personas que deseas, aquí está, copy link, si lo puedes compartir a cualquier persona o también bajarlo, descargarlo si es que no lo quieres compartir desde el mismo Animoto. así que los invitamos a entrar en Animoto, a probar todas sus opciones, conocer un poco más de plantillas y también recomendarlo a los estudiantes para que lo puedan utilizar para alguno de sus trabajos. Gracias. 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 Gracias.